¿Cómo están los estados de agregación? ¿Cómo están los cambios que podemos observar y también a veces no se pueden ver, pero sin embargo están presentes, ¿ok? Así que pongan atención, por favor. Entonces nos quedamos hablando sobre los estados de agregación. Si recuerdan, vimos un video sobre el ciclo del agua. Recordemos que el agua lo podemos tener en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿ok? Recordemos que los estados de agregación son propiedades físicas cualitativas, es decir, se basan en sus cualidades, en cómo se ven, en la coloración, etc. Recordemos también que una sustancia la podemos encontrar tanto en sólido, líquido y gaseoso, pero esto va a variar dependiendo qué condiciones tenga. Ejemplo, temperatura y presión. Esto lo vimos con el ciclo del agua, vimos cuando se condensa, cuando se precipita, etc. Este tipo de cambios donde no se altera la composición química, es decir, solamente se altera la composición física, se le conoce como cambios físicos. A diferencia de los cambios físicos, vamos a tener los cambios químicos. Ciertas sustancias, es decir, no todas, lo van a experimentar cuando se calienten o cuando varíe la presión, pero solo son algunas sustancias, no todas. Algunas de estas sustancias, al reaccionar con oxígeno o dióxido de carbono, van a generar nuevas sustancias. Aquí ya estamos hablando de cambios químicos, es decir, ya está cambiando su composición química. Las propiedades de los diferentes estados se explican en un método, en un modelo que se conoce como el modelo cinético de partículas. Aquí tenemos una flecha que dice aumento de energía y la flecha que va hacia este otro lado es la disminución de energía. Si nosotros aumentamos la energía, tenemos un sólido, puede cambiar el estado líquido y posteriormente a un estado gaseoso. Este modelo nos indica que estas son las partículas. Las partículas van a estar juntas una con otra cuando se encuentren en estado sólido. En estado líquido van a estar con un poco de separación y en la parte gaseosa esta separación es mucho mayor y esto es al aumento de energía, es decir, puede deberse a un aumento de temperatura en el medio. ¿Qué pasa si esta energía disminuye? Si nosotros tenemos esto con una alta temperatura y sin embargo le empezamos a bajar esta temperatura, va a pasar lo contrario, de gaseoso nos vamos a líquido y de líquido a sólido. Esto va a variar dependiendo la sustancia, no todas las sustancias cambian con la misma temperatura o con la misma presión. Este es el modelo cinético de partículas que explica los estados de agregación. Ahora, su primera actividad del día de hoy va a ser observar este video y me van a enlistar en su cuaderno cuáles son los cambios químicos y cuáles son los cambios físicos. Una vez hecho esto, vamos a realizar esta actividad. Clasifica y representa. ¿En qué fase están? Con base en lo que aprendiste en tu curso de Ciencias 2, es decir, en Física, acerca de los estados de la materia, completa la tabla 1.3 y registra si la forma y el volumen es definido o indefinido para los estados de agregación. Asume que las sustancias no están en un recipiente. Tenemos esta tabla donde nos pone la propiedad y el estado de agregación, su forma y su volumen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a estar un sólido? ¿Cómo va a ser su forma y cómo va a ser su volumen? Quiero que me pongan esto, que me completen esta tabla. Y posteriormente, nos vamos con el líquido. ¿Cómo va a estar el líquido? ¿Y cómo va a ser su volumen de líquido? Igual, del gas. ¿Y cómo va a ser su volumen del gas? Después, a partir de esta información, clasifica en sólido, líquido o gas los siguientes materiales y estos los van a enlistar dependiendo si es sólido, líquido o gaseoso. Punto número 3. Dibuja o representa las partículas de una sustancia en estado sólido, líquido y gaseoso. Usa pequeños círculos para representar cada partícula. Es decir, como si tuviéramos aquí unos circulitos, aquí, ¿cómo se representaría cada uno? Y eso es lo que me van a mandar el día de hoy, por favor. Espero que tengan un buen día y cualquier duda estoy aquí al pendiente.